...previos, puesto que ya mi compañera ha adelantado sobre eso y vamos a debatir a lo largo de estos dos días. Pasa a la siguiente, pasamos a la siguiente también. Sí que me quería detener aquí en un último estudio que ha salido recién publicado en la revista Serrol, que es una revista puntal de todos los estudios de género, en la cual tenemos que hacer una pequeña reflexión respecto a lo que se percibe en la sociedad actualmente como violencia de género. Pues de gracia también la crisis económica ha arrastrado muchas de las políticas que se están realizando con violencia de género. Algunas están resultando como excusa para tratar algo menos este ámbito, pero sí es cierto que hay una cuestión fundamental de base dentro de lo que es esta situación de preventividad que tiene que ver con el cambio de mentalidades. Mientras no cambie con mentalidades, por ahí la importancia que Fanny ha marcado respecto a la educación, pues no vamos a conseguir nada, porque como vemos, cuando hay políticas públicas, como fue muy importante todo el periodo en el que estuvo Miguel Lorente en este ámbito, cuando se marcó la ley, cuando se empezaron a hacer cosas, sí que se percibió como un problema social importante y la gente sigue considerándolo un problema social y además algo que es rechazable por parte de toda la sociedad. Pero lo que vemos también es que hay al mismo tiempo actitudes permisivas y actitudes en las cuales al final parece que incluso a veces se llega a justificar esa desigualdad en la cual se consienten o se victimizan también a lo que son las mujeres que sufren esta violencia de género. De hecho, lo que observamos es que en los últimos años va decreciendo la importancia que las personas le dan o que la sociedad le da a este problema como problema social y por tanto consideran que no son tan importantes este tipo de medidas o de acciones preventivas, sino que ya se están haciendo cosas, que ya hay una ley y que por tanto ya hay algo que existe ahí. Queremos que este curso sea un curso de reflexión, de debate. De hecho, el número ha estado muy condicionado, ha estado muy establecido y yo creo que todos somos privilegiados por estar aquí porque ha habido muchísimo interés por parte de muchas personas que no han podido entrar al curso porque queríamos precisamente que fuera más dinámico, participativo y que se tratara tanto desde el ámbito PUC y de las actuaciones públicas como de las asociaciones y por eso queremos tanto que en las mesas redondas como en los debates haya una alta participación. ¿Pueden pasar, por favor? Por eso, lo que nos planteamos como objetivo es reflexionar sobre este problema desde una perspectiva multidisciplinar, ver qué es lo que se está haciendo bien, pero también ver qué se ha dejado de hacer bien o qué no se está haciendo y qué no se está haciendo bien y por tanto plantearnos esos elementos de propuestas de mejora, actuar desde el ámbito público y también desde la ciudadanía, porque los movimientos asociativos están teniendo un papel muy relevante cuando las instituciones están fallando, están siendo la voz para denunciar que hay que hacer algo más y que se está yendo hacia atrás en lugar de ir avanzando y proponer actividades que permitan este cambio de mentalidades de las que le hablaba para que las actitudes no fluctúen tanto. Si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos esa actitud de desigualdad de género, pues si la gente no está convencida de ello, en el momento en el que hay cualquier crisis, cualquier elemento, cualquier justificación por parte de algún colectivo, de algunos grupos sociales, pues eso vuelve a salir, es como lo he querido, de repente sale de nuevo porque eso estaba ahí, lo aprendí y no puedo cómo olvidarlo. ¿Puede pasar, por favor? Por eso la estructura del curso está marcada en función de esta participación que le comentábamos por dos conferencias generales de inauguración y clausura, dos mesas redondas, salud pública y el papel de las administraciones, dos talleres en los cuales tendrán que elegir uno de ellos porque hay dos talleres simultáneos y el debate de taller que hemos organizado para que también se puedan hacer este debate de medidas. Y al final lo que sí queríamos sacar es una propuesta de conclusión, tal y como han comentado anteriormente, no queremos que esto se quede aquí, además Torre ya se caracteriza porque ya en años anteriores, en edición anteriores se ha ido tratando el tema, por tanto hay que dar un pasito más, hay que avanzar y que estas propuestas de mejora lleguen a los distintos organismos que pueden tener algo que decir o que pueden hacer algo en este sentido y que la Fundación FICAR pues tenga ahí un papel también relevante junto con las universidades que apoyamos y junto con todos los colectivos que están presentes. No me quiero entretener más, pues pasa... No me quiero entretener más, pues yo creo que lo importante ahora es escuchar a nuestra conferenciante, estamos también muy agradecidos de que haya podido compartir con nosotros estos momentos y que nos pueda ilustrar respecto a todas las acciones que se están haciendo. Paloma Soria es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y máster en Acción Solidaria Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja desde 2006 en Women's League Worldwide, donde es directora legal de la Oficina de Madrid. Como abogada experta en género, ha investigado exitosamente ante tribunales nacionales e internacionales y ha sido requerida en calidad de experta en Derecho Pernal Internacional y Género en varios países, destacando su participación como perita en el juicio contra Efraín Ríos Montt, porque nos vivió, y Crímenes de guerra celebrada en Guatemala. Es autónico autora de diversas publicaciones e investigaciones en materia de género y ha sido profesora invitada por el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid y por la Clínica Jurídica del Centro de Derecho Humano de la Universidad de Valencia. Actualmente, además, se desempeña como coordinadora del Área para la Igualdad de Género que se integra en la sección de Derechos Humanos del Instituto de Colegio de Abogados y Abogadas de Madrid. Ahora lo importante es que la escuchemos, que podamos aprender y podamos profundizar en este campo desde lo que ella trabaja. Muchas gracias por estar aquí y a todos por su participación. Gracias.